Que yo soy el que te ama, dile que yo soy el que te ama, dile que yo soy el que te ama Y que por la noche me gusta mi cama, dile que yo soy el que te ama, dile que yo soy el que te ama Y a ver donde están esos solteros que dicen esta noche Fin de semana Y sube, y sube, y sube Vamos a ver esta noche Con cada fin de semana ¿Dónde está la mesa más loca la noche? Lo que viene a pasar los pies hasta las seis Sube, sube Sube, sube, sube ¿Cuándo se saben de este tema de Daddy Jackie? Vamos a ver si te dice Vale, vale, vale Me haré con tu regreso Mi vida no es igual Para que se perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Y la gente de la zona P.I.P. lo que tiene dinero por ahí Todos creídos, subidos Ya lo saben, el fin de semana es P.P. discoteca ¿Dónde está la gente de Brasil por ahí? Dominicanos Que lo que, que lo que es Venezuela por ahí Chamos La gente de Chile por ahí ¿Dónde están los peruanos por ahí? ¿Qué causa? Esa gente de Bolivia por ahí bolivianos ¿Dónde está la gente de Colombia? ¡Ise! 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 ¡Ise!